El que no juega es Antonio Pacheco, pero sí nos confesó cómo se siente y qué es lo que puede pasar para adelante. Es muy emocionante volver al estadio, volver a ver a la gente de Peñarol y reencontrarme por sobre todas las cosas con... La cara lo dice todo, de tu parte y el grito de la gente también. Sí, la verdad que para mí es un orgullo y estoy sumamente agradecido, lo digo siempre, quizás soy reiterativo, pero lo siento en el alma, siento ese agradecimiento profundo y que va a ser eterno con la gente de Peñarol que me ha tratado siempre con mucho cariño, con mucho respeto y es la gente que me dio la fuerza a continuar, así que la verdad que es muy emotivo y muy agradecido. ¿Por qué decidiste venir y no jugar? No, porque quería compartir este momento con la gente que no me pude despedir en su momento y jugar no corresponde. ¿Vas a volver? No, el futuro dirá, no se sabe nunca. Esto del fútbol nunca se sabe lo que puede suceder. Bueno, vamos a contarles que también estuvo presente, participó de esta fiesta de Peñarol, el entrenador de la Selección Nacional, Tabárez, ¿qué dijo? Estuve un año en Peñarol, más allá de que se consiguen a Libertadores, no es mucho comparando con otras cosas que he visto acá, ni bien entré, ni bien entré, me encuentro con Abadí, Goncalves, Luis Gutiérrez, Lito Silva. Esto que está pasando acá solo pasa en algunos países, sobre mucha cultura futbolística, y en algunos clubes con el poder de convocatoria como el que tiene Peñarol.